Proyectos de vivienda que marcan un antes y un después en el centro de Bogotá están siendo desarrollados por Aquila. Si estás pensando en invertir en el centro histórico de la ciudad, un lugar lleno de historia, cultura y tradición, tenemos el proyecto perfecto para ti. La icónica esquina de la carrera cuarta con Calle 19 será testigo de la construcción de Épica 19. Vive en un sector rodeado de universidades como los Andes, el Externado, Universidad del Rosario, además de centros culturales como la Cinemateca Distrital, Museo Nacional, Museo del Oro, Planetario, La Candelaria e instituciones gubernamentales, entre otros. ¿Te imaginas vivir a un paso de tu universidad o de tu lugar de trabajo? En Épica 19 esto se hará realidad. Disfrutarás de vistas icónicas de la ciudad como los Cerros Orientales o la Torre Colpatria. Inversionistas de diferentes ciudades del país e incluso extranjeros le han apostado a este sector por su dinamismo, rentabilidad y alta demanda de residencias universitarias. Es un espacio donde convergen estudiantes, turistas y ejecutivos. Ser parte de Épica 19 es para quienes aman el privilegio de vivir conectados con todo lo que necesitan. La movilidad no será un problema. Muy cerca al proyecto encontramos la Avenida El Dorado, Avenida Caracas, Avenida Circunvalar y Calle 19. Arterias principales de la ciudad que permiten tener conexión directa con el aeropuerto y moverse a cualquier punto de la ciudad. Además de tener un apartamento, tendrás espacios acogedores que empatan con tu estilo de vida y fomentan el compartir en comunidad. Zonas húmedas, salón de juegos, social kitchen, terraza con fire pit, salones VIP, terraza barbecue, zona pet y más. Épica 19 contará con aplicaciones de domótica en sus zonas comunes para hacerlas más eficientes y confortables para los residentes. Épica 19 le apuesta a un futuro más amigable con el medio ambiente. Este proyecto se encuentra en proceso de obtener la certificación HECH. El proyecto contará con apartamentos de una, dos y tres habitaciones que se adaptan a diferentes estilos de vida. Cada uno de nuestros apartamentos ha sido diseñado pensando en el confort y la funcionalidad, con una distribución eficiente que maximiza el uso del espacio. Nuestros apartamentos se entregan con excelentes acabados. Lo mejor de todo, contamos con amplio plazo para el pago de tu cuota inicial. Aquila ha sido clave en la transformación inmobiliaria del centro de Bogotá. Cree en su renovación y busca reinventar su potencial. Nuestra sala de negocios se encuentra ubicada en la calle 19, número 433. Encuéntrenos en Waze o Maps como Épica 19. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de nube de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con apartamento modelo. No pierdas la oportunidad de ser parte de este excelente proyecto. Este proyecto y otros de Aquila en el centro de Bogotá los puedes encontrar en estrenarvivienda.com. ¿Amarías vivir o invertir en el centro de Bogotá? No te pierdas el lanzamiento de Épica 19, este jueves 24 de octubre. Aquila está construyendo el futuro del centro de Bogotá y tú puedes ser parte de él. ¡Te esperamos!